Walter Miguel Morales Martínez, de 35 años, murió luego de accidentarse en un choque la madrugada del domingo en el barrio Primero de Mayo, en Valledupar. Morales Martínez chocó su motocicleta marca Honda contra un vehículo marca Hyundai, específicamente en la carrera 23 con calle 23 del mencionado barrio, donde se presume una imprudencia por parte del motorizado como principal causa del siniestro. El hombre, quien residía en Valledupar, quedó gravemente herido y fue trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde falleció horas después del conductor de vehículo que se conoció que resultó ileso en el choque. Peritos judiciales de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal.